Flotas a menudo en ensoñaciones y ata dura obligaciones que no te dejan soñar, no has probado hacer balance estás fuera del alcance de tu propio porvenir a quien miras cuando te miras a ti cuando buscas en tus días lo que un día vi ahí hay que ver cómo se va la vida cuando te olvidas de vivir y es que aquí van los años, es de aquí van los años no es real no sé cuándo fue que aprendimos a aprender la belleza del tiempo es que nunca se detiene y un brillo en cada momento que después se desvanece para dar pasas siguientes y es que la suerte del ser humano es la memoria la capacidad del poder de recordar que hay algo más fuerte que la muerte la vida no está para entenderla, hay que ser arrollado por ella pero sigues persiguiendo esa voz que para el tiempo los acordes que separan la primavera del invierno tachas de ruido cualquier otro sonido no sé cuándo fue que olvidamos aprender a reinventar el amor no sé cuándo fue que olvidamos aprender a reinventar el amor en la era del desamor normalizado, a retratarnos dentro del costumbrismo contemporáneo. Y tú, que todo lo alcanza en tus ojos, pero no ves que vivir solo te cuesta dinero. Por desgracia es una suerte, vale mucho menos que la muerte. Lejos de la métrica, oye, no a contrarreloj de una vida frenética. Si de algo sirvió el amor, va para parar el tiempo parado y encuentra el aire. Y es que aquí para los años, es que aquí para los años, Y es que aquí para los años, me regalé. Mientras todo apagó, reconozco más, es parte es feal. Y es que aquí para los años, me regalé. Lleguen los tejados de una ciudad de cristal. Torpes disfrutamos esta hora de intimidad. Que a lo mejor mañana con más luz, no habrá una forma de diferenciar. El bien de maltratamos la rutina horaria emocional. Cuida bien de quien te cuida y quien te ha de guiar. Y agota el agua hasta que cura el sol. Y hallarte otra vez, tú querés aire. Y al instante huracán. ¿Y cómo va a entender de mapas que aún jamás sigo perdido? Si al final lo todo destruyó, es que un día estuve vivo. ¿Y qué se siente al estar vivo? 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 Sin miedo, sin miedo a terminar, cayendo sin control al suelo, al suelo, al suelo de color. Y préstale a tu fuego, tu fuego. ¿Y qué se siente al estar vivo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo? ¿Y qué se siente al estar vivo, al suelo, al suelo, al suelo? ¿Y qué se siente al estar vivo? Sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo a terminar, cayendo sin control al suelo, al suelo, al suelo de color. Y préstale al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo. Es en vapor, haz mare, es en vapor, vapor Mátame sin prisa y sin miedo Hazme de fuego, hazme una hoguera Y quememos el invierno Mátame, pero bésame antes Bésame lento, hazme de tiempo De mi vida en un momento Mátame otra vez, pero después tráeme de vuelta Renovado, menos gasto, menos malo Mátame otra vez, pero después Mátame sin gloria y sin pena Hazme de lluvia, hazme tormenta E inundemos el planeta Mátame, pero mientras me antes Ménteme fuerte, hazme de suerte Apuesta por volver a verte Mátame otra vez, pero después tráeme de vuelta Renovado, menos gasto, menos malo Y mátame otra vez, pero después Mátame otra vez, pero después tráeme de vuelta Despeinado, menos vestido, más humano Mátame otra vez, pero después tráeme de vuelta Yo vine en la primavera Y en el invierno marcharé Y a la sombra de una morera Duerme el legado de mi Y no sé cómo amanecer bastante Si me doy a un gato, te importo Dígame mi gas de pan Por el camino más corto Una noche sentida Madrugadas con insomnio Dime si lloras por mí Para saber que te importa Que viva Belgrado y que viva en tus manos Un boje de signos escrito entre mí La palabra muda perdura en los siglos Qué rápido escapa la vida en Valencia Tal es de tiempo que me regalaste Trecitos de alma que llevo conmigo Callejones, cofres, velas Y aquella vela que ya no recordas Siempre es frío el tacto de la piedra Aeropuertos, viejas, cuerdas Mopas nocturnos, algodón y Aprecio el amor desde el red Oh, visión Embrace me today Embrace me today For tomorrow I'll be gone Embrace me today La, 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 la 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 Que viva Belgrado y que vivan tus manos Baje de signos escrito entre La palabra muda perdura en los siglos Que rápido escapa la vida en Valencia Tales de tiempo que me regalaste Pecitos de alma que llevo conmigo Embrace me today For tomorrow I'll be gone Embrace me today Embrace me today Tomorrow I'll be gone Embrace me today 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 Embrace me today